Venga, 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 venga Todo bajo control Ah, no, coma, coma, doña ¿Usted es Juanes de Villegas? Sí, yo lo vi a usted en un video también Usted porque lo hizo No fue usted quien hizo el video No, lo hizo a un amigo mío allí Sí, pero usted fue el primero que me lo mandó El primero que me mandaron No, fue el Paco El Paco es un blanquito Ah, ok Y me dijo que estuvo ahí Ellos vienen de estos 15 días Me dijo para todos los días Sí ¿Todo bien, doña? No, aquí Buen provecho ¿Y la Jackie? Por ahí está, por ahí está No lo he visto ¿Se fue ella? Usted tiene la vuelta Usted dijo que ya no se vieron todos ya Ajá Yo estaba allí porque era allí Mira, ella nunca no fue una mujer Ya Ay, hombre, coma, coma No, pues ya, ya no lo puede Que está trancado Está trancado Cógete ahora, eh Cógete ya Ay, hombre Diga, doña Esa estaba aquí, mira Esa sí Esa es la hermana de ella Ajá ¿Ella no le gusta salir? Ella no, ella no No No, porque hay problema Ella tiene una silla La sacamos a terror los otros días Ella tiene una silla para afuera ¿Entendía? De su manera Ya Abre a ver cómo están los muchachos Ay, hombre, ya que no está aquí Ya, ya paré llorista Entonces, si no se la ha ido a ver ¿Qué? ¿Qué? Se rompe, carame, se la rompe La rompe La rompe Ah, pues tiene una pelotica ahí para jugar ¿Qué? ¿Qué? Si Espera, que tú no vas a saber dónde está la bebería No hay nada No hay nada No hay nada Estamos en olla Estamos en olla Estamos en olla Si Le traje una cosa a la doña Pero es para que compre comida Si Eh Para que compre comida Para que compre comida Para que compre comida ¿Te recortaste? Si Si Ah Ya Si 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 Y aquí El amigo Ese es el que me sale porque hay que se la muede Se muede Diga, varón Ajay Ajay ¿Todo bien? Ay, hombre, hay que recortarlo Ella lleve el aire ¿Eh? Ay, yo con la gente a ver si lo pega Está fuerte Ajá Me imagino y comiendo cortado Y vean Que Dios lo puso bien Y más que te ha sido que no te lo se muestra eso la son fui a él, ahí es, sube la casa arriba de esta puerta pero parece que Dios lo puso, que la mamá lo puede llamar la mamá tiene que buscar gente, va a decirle a buscar él salía, salía a andar salía a andar, y quien lo grababa si tenía puerta pero parece que Dios ya lo puso así si, que no puede caminar acá vea como tiene que bajarle para dar la comida muy fuerte como te llama? él se llama Sililo Sililo él no habla, él no va a dar cuenta bueno para acá Pinterest se puso un pantalón, un tigre sí! 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 sí, sí! El teléfono Vamos a hablar ya que se lo viene de ella Yo digo que no es de ella Digo no hay marido, yo no soy papá de muchacho Yo no se lo viene Ok, hago el teléfono Ok, doña ¿Hacen chiqui chiqui todavía? No, yo no soy papá Es doña No soy papá No es un clocha Ya yo lo doy para allá Yo no soy el caballo allá Ay hombre Ya Soy de papá de Dios Ok Ya ¿Yle tu fuiste a doña? Tu fuiste está ahí ¿Está media mala? Vamos a verla, vamos a verla Pues yo no sé, nosotros ya como la vimos Pero uno de ellos venida Sí, pero yo Hay una sola que ponen de la madre Ay hombre Ay Pues está nueva Oye Está nueva Sí Miren Está nuevacita No, pero si ustedes se quejan Ustedes son malos Oye ¿Ustedes son malos? Oye ¿Ustedes son malos? ¿Ustedes son malos? Yo Sí Sí Bueno, y que usted Ah, que usted no es papá de los muchachos No, no Ya Yo le crié a ella ocho hijos ¿Y eran familia era el papá de los muchachos y los niños? No, mi hijo no No, no, que si eran familia de ella ¿Por qué nacen así? Que nacen como? Que nacen así, atontunados Ah, pero las manos son ellos que tienen, las manos no son esas Ah Ella tiene más Diz que son cinco y todo Son cinco, todito locos Diz que están todito locos Ya que es un chisme joder, es la hebra Ya que es la otra Ya que es la otra Ya Venga a ver porque yo le digo que la estufa está nueva Venga a ver, doña Venga a ver Porque yo le digo que está nueva Ustedes creen que no, es relajante No está nueva o no está nueva? ¿Está nueva? No está nueva Míralo aquí, vamos a sacar la varón Vamos allá se la voy a pachar y la voy a estar acá que voy a ir allá alzémoslo en chino que pase párela ahí viento despierta vamos para arriba ahí vamos para hacer el domingo ay hombre venía sonando raro pero porque no se salía si pero se quiso limpar la monta ahí es bueno que la abramos para arriba no sube la caja para arriba eh por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí y es todo y es todo lo que estamos cuidando y 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 de sienta candelita eso es usted sabe de eso amortiguelo ahí como usted amortigua el hombre de noche no hacen chiqui chiqui ya yo soy de los tigres yo sufrí a su no déjeme ver que ella cuente ahí 5900 dijimos que yo me lo robo por el camino no esos grapaditos ahí se cogieron con la grapada a lo mejor yo lo robo por el camino no usted no yo robo doña no y como usted sabe yo no robo usted no me ha conocido una sola vez no cuántos hay esos son dos mil ajá dos mil dos mil seis mil seis mil ah pues se sabe contar seis mil yo no se hacía letra en vez de yo robarle le puse 100 demás entonces como yo soy un hombre yo voy a explicar porque yo no le explicaba que usted vino lo viene de ella lo viene de ella vino mi mamá hizo un sacrificio nosotros vienen pasando trabajo mi mamá aquí le damos 25 casas y nadie no quería pues lo roja mi mamá sufriendo y un día me dio 20 ah tenían que irse de la nadie quería lo roja no le llenaban piedra al central no le llenaban piedra ¿a dónde le daban piedra doña? allá en la casa en la casa en el centro de Quillapa ah porque ella se ambulla ajá pero aquí estamos pagando la de Caín porque esto es yuno aquí lo loco es que es bello y que es dello y el que no lo pueda ver y se mante porque esto es propio ok entonces mi mamá vio que estaba y que inconveniente tienen con los vecinos ahora mismo no hablando porque este es el tango dello y nadie lo molestan trancado ok han trancado hasta que yo pueda ver esta malla ya esta tiene malla esa tiene malla esa tiene malla ah cuando cierren en bloc pues lo pueden soltar bueno pues esta ese el otro no ok ese te va a sacar porque ellos no son agresivos no no ese no ese no ¿quién fue que partió a la doña y que la bandió una vez? ese chiquito el chiquito ajá pues es que ay cómo te dispúntalo ay yo soy detective si fue yo estaba trabajando le di en once puntos yo estaba trabajando fue todavía y me fui a la serie y a la serie me fue en abocada yo estaba viniendo no se me llamó que para callar de la tajora ya yo estaba viniendo pero entonces los viernes pues ustedes quizá no me llegueran a bajar un poquito y no estaba pero ahora mi mamá me dijo mijo que tú quieres un solario o un motor yo le digo mamá ya yo he pasado muchas vergüenzas así que me lo cuento para yo comprar un solacito. Entonces, este salito lo venía por 15 mil pesos. ¿Y quién ayudó a hacerle la casa? Comenzamos a pedir. Yo me metí el tabaco y el tabaco me regalaron 25 puntos de cemento, me regalaron 36 quintales de varillas, que es lo que hoy yo podía andarme, y me dijeron, se ve a quemar un franco, le vamos a dar la madera que lleve a la casita. Ellos, nosotros no se lo mueven más que usted la hace, la hicimos del tabaco. Luego, con el tiempo, vinimos aquí y yo me puse a mover mi mamá movilizando, vinieron un agente de La Vega, la ayuda de La Vega, un hombre de jefe de La Vega de La Iglesia, y dijeron, vamos con esa señora, que es esa doña, que no es ni feliz si no está comiendo. Bueno, ellos vinieron y grababan la casa, la vieron, pues le cuento aquí. Doña, vengamos en esta semana, dentro de cinco, ya como usted le dieron a ella. Y aimea y vinieron, vinieron con dos caminos. Me levantaron de bro. Y ahí para abajo me la hizo mi mamá de bro. Y ahí me subió la suminidad de Dios. Ellos vinieron, usted no tiene que hacer nada, nosotros vamos a ir a la casa con dos mujeres. Ese es un ingeniero de Gotui, de Bonao, de Gotui, que puso el cino y la batalla. Muy buena es este. Ese bombillo está tapado de mojo. No está feo, pero ahí prende. Ahí prende así. Esos son las cosas. ¡Ay, hombre! Pero no hay quien lo limpie. Sí, hay que limpiar. Entonces, mira, mire cómo cae. La gata, la araña. La araña. Entonces, mire cómo cae. Vinieron a esta comisión y hicieron una casa. Vinieron a buscarla para llevarse a La Vega. Aquí hay una casa. Ok. Y ya no quiso saber. Y si no, yo aquí no sabe cómo es un muchacho. Ya. Hicieron un mes. En un mes vino a la iglesia. Hicieron la mesa. Una caja como esa. Ahí pusieron una cancilla. Y ahí se consiguieron cien mil y pico pesos. ¡Ay, hombre! Con esos cien mil y pico pesos de esa mesa. Se compró una cancilla que tenía. ¡Eh! 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 Estas canciones son dañadas porque no le da bien ese grande copito. Ok. Porque ya veo una novela en el chiste. ¡Qué bueno, qué bueno! Esperamos que le sigan llegando ayudas. En estos días vinimos, le traímos comida. Sí, sí. Vamos a seguir, vamos a ver los muchachitos por aquí. ¿Quién es lo que debe hacer? Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Es que no ocurre comido. ¡Ya se me esparcé! Sí, sí. Comió él? Es que va juegos, quita. Bueno, yo le voy a comprar un trozo de despedidos y lo pongo adiós. Ok. No vas a poder ver ya que... Sí, de between, sí. Ya que trabajan por ahí, doña. Sí, makenero, a la toute'ziella. Sí, de差不多 tiene masero. ¡É! ¡É! Que le tienes miedo ahí afuera. Simplemente, y ahí. a mí no me cuida nada, yo no la cuido, que te cuida ella, la mamá se le cuida la mamá se le cuida a las 8 de la noche ok yo quería que tú estuvieras allá, yo no me voy a salir porque ella no se lo marajando que está en el lugar yo sé que tengo que estar con ella aquí pero no la podría doña y todavía usted vuela? no yo no, yo no sé lo que es que soy el yo ah porque me dijeron que ella fue la vez qué bruja, qué bruja me agarró el culo doña, me agarró el nargo el muchacho dice que qué chis, quiere el teléfono? eh es que no hay cuarto, la llave es que no hay cuarto, es que no hay cuarto no hay nada, la doña es que tiene tiene 10 pesos ahí, es de 10 pesos, es de 10 pesos bueno, tiene que poner para qué y para qué quiere el dinero? sí, porque si ella llamaba ahí, 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 ahí no hay nada es que yo soy malo yo tenía que traerle aunque sea un bizcochito y cosas yo siempre le llevo sí, no, para que coma algo dice que ustedes no le dan comida lo ponen a más basado venga a ver, venga a ver si él dijo los otros días dice que no, aquí no me dan nada dijo él venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga esa comida la tengo yo de un comedor venga, venga, venga ah, de un comedor de un comedor económico sí, esa comida mandó el ayuntamiento a darle esa comida ok ella la buscó diario eso son los 4D ya esa comida un poquito de diario ayudó a ella ya, sabía ella en el que tenía un saco de roja mira ajá aquella no está en el saco de roja que se miente se los fue chianton yo no lo pienso porque yo no quiero ya eso, eso es lo que yo eso es lo que ellos comen bueno eso no viene yo ya hago ahí Dios está con ustedes porque ya porque tienen estufa nueva varón claro sí y ahí pueden hacer sus candelaos yo lo que le pongo ahí a la grasa sí varón, pero por qué si esa doña tenía todos esos hijos así en esa condición usted esa la usted siempre estuvo con ella a pesar de que esos niños eran así todos no, porque yo no lo sabía yo le voy a decir a usted que fue lo que pasó ya usted anda examinando lo que yo era lo que pasó yo, mi mamá yo, mi mamá que tiempo usted tiene con ella varón ella era más 35 años ah no, pero ya son hermanos por eso que no hacen chiqui chiqui entonces yo, una tía mía me llevó para arriba y ella me enseñó a ella una escritura que tenía pero o sea pero era una mujer bonita ¿verdad? yo a ella no, porque la había descritzado a un hombre ella tuvo ah, la habían descritzado ya ya porque la fuente es la que ella es bonita ¿por qué hacían? oiga doña es que ya usted había tenido 85 hombres cuando la conoció yo viste coger a ella ¿cuatro? ah no, por eso yo a ella la usé después que ya me he pasado mucho grasa ay hombre ella tuvo tres maridos guau conmigo cuatro ese yo fui el último ya mire, el papá de ese se murió en el en el el papá de la patria el papá de los otros está muriendo el papá del chiquito ok son cinco hembras entiendes yo le crié dos hembras señores que en esta semana le viene una para acá ah pues ya dijo nada más que tenía cinco hijos pues tiene más no tiene más pues ella tiene cinco hembras ella tiene dos para allá se le murió una son tres tiene una enzima son cuatro y todos estos eran locos todos estos son locos de ella le más sirvió una la que era tres dice que son cinco ella tiene tres buenos ah cinco y siete con los botes murieron claro tiene dos buenos ella tiene tres buenos una hija mía que se casó que tiene tres nietos esa es bien esa es suya esa es mi hija esa es mi hija ah pues no son malos entonces tiene dos en monte cristo que yo tiene en baixa de ahí esas son buenas ah pues dijeros esas se las lleve yo al papá ya señor ya para casarse porque yo no puedo tener por el pelín ahí ya se casaron ellos más estas tres son seis son seis en monte cristo ok esas están en monte cristo o la doña está media tostada porque ella me dio una más son cinco también ya no ya es nuevo papá ya 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 ella dio es que sabe lo que hace con ella bueno varón que dios me le bendiga y para adelante yo te lo veo un placer de la gracia a esa gente que le mandaron ese estufa y esa candelita muchas gracias de que eso lo mandaron y que yo sé que usted se lo quita ahorita a la doña es que no señor y dice dame eso que eso es para mí para beber romo no esos son bienes de ella ah esos no son bienes para mí ya ella si algo algo da de eso le da a esa hermana que tiene que hace un sacrificio si porque la ayuda mucho viene mucho lo que viene si una vez hay una comisión aquí yo le den a ella que ella es hermana de ella ok si porque ella se faja porque siempre está aquí yo a ella meñando el concon yo a ella le meto la mano ese motocito es mío lo tengo para hacer a los favoritos vamos a ver los motores ese motocito es mío ok me dijeron que ese calibra más que el carajo si ah pero el motocito es chiquito si si velo aquí si ahí es que usted calibra mira rompió hasta la cola está ligando ese motocito ya ya y que usted hace ahí no creo que la comenta pero que se desenvuelve concha no hace mandado a ella yo aquí no concho comida para los cerdos comida para los cerdos comida para los cerdos y donde están los cerdos los cerdos los cerdos ah los los que están ahí amarrados ok ni tengo fuego ni tengo nadie que darlo ya solamente si alguien le dicen me dan las mentiras porque yo lo último que yo quiero hacer con ella es que mueren los dedos ya si esto es de vamos a ver ella está aquí moviendo esto no no se le acaban ay si eh doña si ya se le acaban si vamos a dejar unos cuantos entonces si si no 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 está bien cogido ya y él sabe lo están grabando ay 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 bueno doña pa'lante venga dérmele la gracia a toda esa persona que le mandaron esa estufa le mandaron esa candelita grabamela a ella y no mentira es que no le gusta salir es que no le gusta salir no la familia de ella no no quiere no los hijos dicen que quieren verla no yo me dijeron que graba la papa no 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 mucha gente mucha gente se motivaron pero usted sabe que trabajandito que lucha por los pobres en cualquier momento me mandan más y vengo y le traigo más si si yo que la virgen que dio para adelante le den mucha salud con ella a usted para adelante que quiera que usted vaya a usted a los dos amén me dijeron doña de que usted estaba vendiendo los ojos di que ay a quien no de que usted lo puso en el diario libre de que iba a vender los ojos jajajajaj es cierto o es mentira no ayer voy a vender ojos ayer me están dando 5 mil pesos para la de Jackan esta chiquita y dice que no ah 5 mil le estaban dando 5 mil le estaban dando la iban a cambiar por uno de ellos por uno negro jajajaj yo dije que no a quien es demasiado bonito ya jajajaj bueno que dios le bendiga y para adelante un placer jajajaj jajajaj y y y y y y y Gracias por ver el video.